Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturen y bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. Hoy me gustaría hacer un comentario personal sobre los acontecimientos en Ucrania. Un monstruo ha despertado en Ucrania, salió de su guarida, se puso de pie, manchó con sus patas sucias la hermosa y fértil tierra ucraniana, aplastando y destruyendo cualquier disidencia a su paso. Mostró su horrible cara, de cuyos colmillos amarillos manaba sangre y lágrimas de presente y de futuras víctimas. Y el nombre de este monstruo es nacionalismo, el nacionalismo en su forma más pervertida, nacionalismo que tiene sus raíces en el nazismo. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? ¿Quién alimentó y creó cuidadosamente a este monstruo durante tantos años? ¿Quién acarició y alimentó los gérmenes de la exclusividad nacional, el odio, la intolerancia, las salvajadas de su poder destructivo? ¿Y por quién doblan las campanas de Maidán? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en naturaleza misma del mundo de las ganancias globales en la lucha psicohistórica del occidente contra Rusia. Y en el corazón de lo que está sucediendo hoy en Ucrania está el odio de la élite global de su y también de su clientela por todo lo nuestro y por todo lo ruso. Odio por el nombre de Rusia en sí, por sus símbolos, no importa si son imperiales, soviéticos o modernos. Y es por eso que la destrucción de los monumentos rusos, los recuerdos de los cientos de miles de soldados soviéticos que dieron su vida para liberar Ucrania, y no solo Ucrania, la Europa en general, de este mal del nazismo es tan repugnante. Rusia es el principal obstáculo para la dominación mundial de esa élite mundial. El occidente solo necesita una cosa de nosotros, que dejemos de existir. Y el occidente necesita que Rusia no exista, no solo geopolíticamente, sino también psicohistóricamente. Y es posible lograr esto separando a Ucrania de Rusia y enfrentando las dos partes de un mismo pueblo virtualmente unido. Allá por 1990, Zbigniew Brzezinski, el psicópata polaco, asesor de los presidentes de Estados Unidos, ojalá que pudre en el infierno, introdujo el concepto de Balcanes euroasiáticos, refiriéndose al espacio geopolítico ruso, o sea, postsoviético, cuyas principales características, como él esperaba, serían la inestabilidad política, la crisis socioeconómica, sangrientas relaciones, conflictos étnicos e interreligiosos. Los Balcanes de Eurasia deberían llevar a Rusia un agujero negro de caos y su muerte eventual. Otro psicópata héroe de esta élite podrida estadounidense, Joe Ney, uno de los ideólogos de la teoría del neoliberalismo, escribió, Rusia continúa representando una amenaza potencial para Estados Unidos, sobre todo porque este país tiene suficientes misiles y ojivas nucleares para destruir a Estados Unidos como país. Y el relativo declive de Rusia ha llevado al hecho de que no querrá renunciar al estatus de potencia nuclear. Ahora, privar a Rusia del privilegio de seguir una política exterior independiente, como dijo Putin, para resistir al poder estadounidense y de este occidente podrido en su lecho de muerte de un modelo económico absolutamente destruido, se lleva a cabo a través de varios factores. Una, desestabilización del cinturón de estados fronterizos. Dos, crear en los medios de comunicaciones mundiales la imagen de Rusia como un país padilla. Tres, incitación a conflictos interétnicos y sociales en el territorio de la Federación Rusa. Y número cuatro, debilitar el poder fortaleciendo el vector pro occidental de Kremlin. Y a la luz de estos conceptos, se debe considerar todo lo que está sucediendo estos días en Ucrania. Y en la lucha de supervivencia que se vecina, el occidente cuenta no solo con la prisión externa, sino también con la fuerza de esta quinta columna traidora. Pero no importan las pruebas que nos envía el destino Rusia y Ucrania, siempre en estar unidos, unidos en el espíritu, historia, tradiciones paternas, fe y la justicia, en la verdad. Y esto significa que no tenemos otro camino que la lucha por Ucrania, la lucha contra este monstruo de nacionalismo nazi. Porque no tenemos donde retirarnos. A nuestras espaldas tenemos Moscú, las tierras sagradas inmensas e infinitas de una Rusia nuestra amada. Hoy Rusia no está en guerra con Ucrania, no estamos en guerra con Ucrania. Estamos destruyendo el monstruo nacionalismo neonazi. Sin embargo, el occidente ha mostrado toda su esencia satánica. Ha comenzado esta gran lucha contra el pueblo ruso. Y los objetivos se anuncian públicamente, destruir, desfigurar la economía rusa, frenar su desarrollo a corto y largo plazo. Pero no todo son malas noticias en cuanto a la supervisión, por ejemplo, de membresía de Rusia en el Consejo de Europa y la prohibición de participar en este festival de canción de Eurovisión. Debo decirles a los funcionarios europeos, gracias de corazón. Porque está en la misma compañía con Conchita Wurst, mujer barbuda o algún pedófilo trans plus plus, no es digno de una nación soberana. Y los funcionarios rusos, muchos con sus casas vacacionales, cuentas bancarias en el occidente, no tuvieron el coraje de abandonar a estas dudosas organizaciones. Así que, bueno, al menos gracias ahora mismo nos hemos liberado de este mal satánico. O incluso las personas más torpes han dado cuenta que estamos presenciando la formación de la cortina de hierro 2.0 como parte de esta guerra fría de larga duración, que no comenzó ahora, sin 2014, con el golpe en Kiev de Estado y la guerra civil desatada en Ucrania por Estados Unidos y el occidente colectivo. Y la ruptura de las relaciones con el occidente es completa. En consecuencia, este es el final de sonar con un occidente benévolo que nos quiere y nos desea ayudar, que comenzó en la perestroika de Gorbachev, otro psicópata que también espero que pudre en el infierno. Y solo quiere apagar el Swift y lo van a apagar, os doy mi palabra. Pero no importa, porque como pueblo hemos sobrevivido a cosas peores, por ejemplo, el sitio de Leningrado, el asidio que comenzó el 8 de septiembre de 1941 cuando el Weidmark cortó el último camino a la ciudad de Leningrado. 872 días de royal bloqueo se convirtió en uno de los asidios más largos y destructivos de la historia y fue posiblemente el asidio más costoso de la historia debido a la cantidad de muertes. Tres años aguantamos rodeados por los nazis sin poder poder salir luchando para defender la ciudad de las embestidas diarias de esta bestia nazi. Y nunca hincamos la rodilla, nunca entregamos nuestras tierras sagradas. En vista de los acontecimientos, están adquiriendo un significado trascendental y determinará el futuro de Rusia, pero también de Europa en las próximas décadas. De una forma u otra, se avecinan cambios importantes en Rusia, también en Europa, bueno, también en el mundo entero. Y la rotura de los lazos actuales de Rusia por el occidente colectivo es otro clavo en el ataúd de este globalismo podrido y otro paso importante en esta fragmentación del orden mundial de Washington. Y afortunadamente para Rusia, no estará solo en el camino, hay una serie de países que están sujetos y se están moviendo en la misma dirección, aunque cada una a su manera. Así que no habrá aislamiento de esta comunidad mundial, ya que la comunidad del mundo real es mucho más amplia que esta agrupación estadounidense y sus satélites lacayos. Y como siempre, venceremos. Como siempre lo hemos hecho. Soy Daniel Sturring. Gracias y hasta la semana próxima.